¿Cuáles son los cuatro grupos de diagnóstico en salud mental? Aquellos trastornos en los cuales hay un compromiso del pensamiento, aquellos procesos que conocemos como psicóticos, donde el paciente pierde la conciencia de lo que pasa realmente ante una percepción equívoca de la realidad. La enfermedad emblemática de este grupo es la esquizofrenia. Acá el paciente no tiene conciencia de enfermedad porque justamente tiene comprometido el pensamiento. Luego tenemos aquellos trastornos que involucran la alteración del estado de ánimo donde están lógicamente las depresiones, el trastorno bipolar, etc. Luego tenemos aquellos trastornos que se producen más bien por lesiones estructurales del sistema nervioso. Accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, tumores en el sistema nervioso que generan conductas que están dentro del área de la psiquiatría, conductas inadecuadas, que se conocen entonces como síndromes orgánicos cerebrales. Y luego tenemos los trastornos neuróticos, donde el paciente sabe lo que está sucediendo, entiende lo que está sucediendo, tiene conciencia de lo que está sucediendo y lo que le está sucediendo le genera sufrimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!